La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria dio a conocer su informe anual. Los encargados señalaron que este año se reportó una leve recuperación de la tasa de crecimiento. Las exportaciones crecieron y se dio generación de puestos de empleo, sin embargo no fue suficiente como el país lo requiere. No fue un año de crecimiento como los años anteriores hemos visto. Por ejemplo, en el índice mensual de actividad económico para un sector como el nuestro tuvimos una tasa de crecimiento del 3.46% si lo comparamos con un 3.12% del año anterior. Y otro indicador es la tasa media de crecimiento de ese IMAE también, de ese índice mensual de actividad económica, que para 2016 estuvo muy parecido, 3.41%, lo cual es relativamente bueno si lo comparamos con el año anterior que anduvo en el 2.32% según los datos que obtenemos del Banco Central. Este año 2016 vimos 1.993 nuevos cotizantes en nuestro sector, lo cual pues no es el nivel que quisiéramos ver, pero digamos que es relativamente mejor a lo que veníamos arrastrando de los años anteriores. Los empresarios afirmaron que el contrabando, robos de transporte y prácticas comerciales ilícitas dañaron el mercado. Sí hay que aceptar que hubo un logro, que el OIJ pudo clasificar esto como crimen organizado y que hubo algunos arrestos, pero están en la calle, de nuevo. Y esto afecta en gran forma la imagen del país. En el sector en que yo estoy, a mí me han robado varios contenedores y lo que llega son piedras al destino, entonces afecta la imagen del país, es algo muy grave. Entonces queríamos exigir que se continúe con esto y que también haya coordinación en el sector, digamos, de los jueces que dejan salir rápidamente a la gente. Casia rechaza la creación de nuevos impuestos y exigen que la agenda fiscal se concentre en los temas para reducir el gasto y la aprobación de la reforma a salarios y empleo público. Gracias.